Los tenebrosos bosques del Báltico, otrora hogar de viejos dioses, albergan ahora guerras. Los despiadados caballeros de la orden teutónica que vinieron a petición de Polonia para luchar contra la pagana Lituania, siembran un camino de sangre por toda la tierra. Una vez fue nombrada Santa Cruzada, hoy no es más que una profana masacre en nombre de la conquista. Los lituanos luchan con determinación, pero el triunfo de la Santa Cruz parece inevitable. En torno a este sangriento conflicto, colosos que permanecían dormidos, comienzan a levantar la cabeza. Novgorod, poderosa república que defiende su libertad y comercio con refén. Los poderosos daneses, famosos navegantes y guerreros, dispuestos a defender sus ambiciones por la fuerza bruta. Ambición, codicia, fe, guerra total.